Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shovel Knight, Treasure Trove, King of Cards, último título y final, final de trayecto, muchachos, final de trayecto, ¿qué os parece? Guapo, eh, está guapo, mola, mola, por lo menos a los que os gusta esto, mola. Pero antes os voy a decir lo de siempre, darle un fuerte like, que Maloni se pone muy contento, ahí abajo tenéis el botón de suscripción y la campanita para no perderos nada y también es el de los directos que se que os mola, que se que os mola y además es gratis, no da calambre, suscríbete, chico, suscríbete. Y también le podéis dar al botoncito de unirse si queréis colaborar con el canal, ayudar, aportar de esa manera y ser miembros del canal teniendo una serie de gratificaciones, por supuesto, claro que sí. Así que echarle un vistazo y si os compensa y os mola, os gusta la idea, pues darle caña al botoncito, es muy de agradecer a mí, me ayuda mucho. Vamos a continuar con la partida, que sé que estáis en ascuas cómo terminará esto, cómo va a acabar, vamos a darle. Ya ahí estamos, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Pero aquí me queda uno y me mosquea, vamos a echarle un vistazo antes. Yeah, venga, dale caña amigo. A ver, a ver, es que eso parece que casca, pero no, luego no casca, macho. Uno hecho. Chester, que pasa. 12.000 tengo, no me acuerdo de que tenía tanta pasta. Lobetes. Ahí, ahí. El pajarraco. Ulan, es demasiado grande como para, ya, ya lo sé. Ulan. Ulan gordo. Espera. Digo, hombre, igual. Igual. Es que no lo veo. Aquí hay algo que no me cuadra. Metafóricamente, claro. Aquí hay algo que no me cuadra, tíos. Aquí hay algo que no me cuadra. Vámonos a nuestra nave vereda. Vámonos a nuestra nave varada. Bueno, queda un nivel ahí. ¿Cuánto me quedaba? Es que quedan unos cuantos, unas cuantas medallas. Y claro, es un tema, eh. ¿Pollete? Vale, el pollete. 109, necesito 110. Tengo 109. Son 135, me faltan 26. Es un tema, eh. A ver. 10, con 10 podría hacer eso. ¿Qué se está hecho? Esto está. Ahí se le he vencido. Esta no me da más. Podemos bajar por aquí. No, no quiero examinar los secretos. Y no sé, tío. No, 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 no. Vamos a volver a subir. Disculpadme que no me he dado cuenta de una cosa. Es que 12.000 no me arriesgo yo a perderlos, eh. Es que por algún lado tiene que haber un hueco, tío. A ver la rana. A ver si subo por aquí. No me deja. ¡Ay, aquí no gasto por magia! Aquí no gasto por magia. ¡Hala, chaval, qué cagada! ¿Y dónde está el pintor, colega? ¡Qué hijo de puta la que me ha liado! Bueno, vamos a hablar con Chester. Vamos a pillarle alguna carta de las buenas. A ver si me da algo interesante. Bueno, esa ya la tenía. Pero me viene bien para ciertas jugadas. Tener una más. Bueno, 50%, 71%, 10.000. Me lo voy a gastar en cosméticos. Me lo voy a gastar en cosméticos. Luego me arrepentiré. Pero bueno, venga. Igual, luego me da cosas. Un diseño profesional que mejora tu planeador para que esté a tu altura. Tus naipes de Justus tendrán un reverso más pijotero. El anverso también un poco. Vamos con esto. A ver cómo queda. El barquito. No sé, tío. ¿Cómo? 20.000. Ahora me pido 20.000. Estamos locos, eh. Me tiro. ¡Pum! Hasta luego. Por lo menos me he gastado el dinero. Ya no me lo pueden... No me lo pueden quitar. Hay falta una, pero claro. La tía esa, en cuanto consiga todo. Eso es para el final. Pues vamos al penúltimo, antepenúltimo nivel o lo que sea. Vamos a los saltos pesados en la máquina voladora. Vamos a sufrir un rato. ¡Hala, un gordaco! ¡Hala, hala, hala! ¡Fuera! ¡Hombre! Vaya cacho barriga que gasta, eh. ¡Hostia! Pero es que no se puede así, chaval. Que me ha dado la del pulpo, eh. Esto no casca ni de coña. Y por ahí no puedo subir. Así que... Vamos a ver. Morlax. Hostia, que me tira. ¡Que me tira! Así voy a durar poco, eh. Pero venga. Pero me cojo las cosas. Hombre. Ahora me arriesgo. Y... La virgen. Vamos a ver. Hostia. Hostia. Vale. Me estoy poniendo tenso, eh. Voy más tenso. Que el tanga le falete. Venga. Morlax. Morlax. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que me la lía! ¡Ay, que me la lía! Por lo menos me voy recuperando un poco de vida. A ver, ahora. Casi la lío. ¿Dónde están las medallas? Digo yo, eh. A ver. A ver. A ver. Morlaco. Fuera, hombre. Joder, que me lanza contra los pinchos. Mira, tío. Me tienes hasta la mandanga. Por aquí no tiene pinta a ver nada, eh. Y si no, ya la he liado. ¡Vamos! Que nos pasamos el juego, chavales. Ahí está el primero. No, sube, sube. ¡Sube! Ya la hemos liado. Ya la hemos liado. Ya la hemos liado. No sube más. Tengo que conseguir... ...saltar un poco más. No. No, tío. No llego. Pues me tengo que aguantar. Me lo tengo que volver a hacer. Por lo menos buscaremos un camino alternativo o algo para que no... ...para que no sea problema. Pero que vaya. Vaya tema. Bueno, mira. No hay mal que por bien... No, porque tenía un punto de guardado ahí. No tenía que haberlo cogido. ¡Qué tela! ¡Qué tela marinera! ¿No para ahora o qué? ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahí! Aquí abajo hay algo. ¡Hombre! Un decreto. No me hacen nada, ¿no? ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué guapo! Ha sido a gusto. Bueno, pues... Simple de ir al principio, luego pasar mi nivel, etc. Ya viene este. Cabronazo. Ya viene este cabronazo. Vale. ¡Rómpelo todo! Espera. Espera. 2, 3 y... 4... Y 5. ¡Fuera! Joder, es que me la lía Es que me la lía Me la lía, me mata Es que veo yo que me mata el tío este Oh tío, oh tío Anda, mira Eusebio Vale, tengo que llegar Tengo que llegar Ya he llegado Ahora lo que estoy es muerto Bueno, no pasa nada Lo hemos cogido Es difícil, es difícil, es difícil Ojo que es difícil, es la primera vez Es la primera run ¿Entended? Que no soy yo aquí el ultra maestro Que te cagas Primera vez, cuesta Luego la segunda ya no Por lo menos a mí, vaya Las segundas veces me dan bien Pero la primera vez Entre que lo controlo y no Se me hace un poco a veces Cuesta arriba Vale Tengo para subir donde quiera Tengo para subirme a ellos Donde quiera Qué hijos de pena Chaval Muy bien Oye Si está mal Lo único que Para coger esto Tengo que rebotar Tengo que rebotar Así que no me queda Otra que Por aquí no hay nada No me queda otra que Joder Es que Ahí hay pinchos No lo veo Es que no lo veo Es de coña esto Bien Bien Lo veo Lo veo Lo veo ahora Ahora lo veo Que no lo veía Digo Madre mía Es menos mal que aquí No hay viento ya Gordax O sea No me quedaría mucho No me quedaría mucho Hostia Hostia Vale Vamos para allá Si Nenes Bueno Hemos visto Donde están todos No sé si enseñaroslo Como Como lo cojo Para no haceros perder tiempo Pero vamos Luego vamos a ver Que está todo Que está todo Pues Repet Repetimos Otra vez Ya estamos Chavales Ya lo hemos conseguido Ahí está Y recupero mis cosas Así que ni tan mal Ahora solo hay que pasar A ese nivel Que guay Y ya tenemos Esos tres Ya tenemos Esos tres Podemos ir a hablar Con la mamma Con la mamma Para conseguir Un poquito más De Magia Claro que sí Joder Vamos a ver Y este Que ya tengo 110 ¿No? Ey No es mucho Pero he ahorrado 900 Dámelo todo Hombre Tengo otro tipo De mecenazgo Vale Lo sé Una nave es una No ave Etimológicamente Pero ambas del cielo Hacen su enclave Paralógicamente Porque un animal Tan musical Como es el pájaro Rima solo En asonante Con otro Tan callardo El sucio Acar Eres malo Eres malo Pero se te quiere En casa Venga Dime Cuán orgullosa Estoy de vos Pues venga El tío Este se ha pirado Me ha dejado el cuadro Echido una mierda Cabronazo Tío Que cabronazo A ver Echese el tío Venga Dame uno bueno Anda No suelta Venga Suelta uno bueno 3.300 Para que me de uno Un 3% Tío mamón A ver Que me cuentas Tuve Siempre un placer Cruzar con vos caminos Os prometí una recompensa Pero de momento Claro Me hace falta Espabilar Si si Lo entiendo Y tenemos 100 de magia Que guay Tiene que haber cositas Escondidas por ahí Pero bueno Vámonos Vámonos para el final Y lo que quede Por conseguir Lo conseguiremos No os preocupéis Vamos a pegarnos Con este Silueta embosada El tiempo pasa Implacable Specter Knight Avanza nuestra Gran partida Según lo previsto Alguien ha eliminado A dos jueces De Justus Ahora viajan Todos juntos Hacia el Trenpeñasco Hacia el Trenpeñasco Pajarángulo Espléndido Pronto llegarán Todos hasta nosotros Pensaba que Nuestra lucha Se alargaría Pero con la Corona de Justus Hemos dado En el ángulo Correcto Vaya memos Algo mamal Specter Knight Os incomoda Vuestra nueva cohorte No juguéis conmigo No salgáis Por la tangente Ni sois obtusos Spectro Seamos rectos Rectos Y tiremos adelante Ahí eh Jugando con las palabras Siempre Tanta bobada Me cansa Dejad al segador Con su tarea Pronto revelaremos Nuestra mano Y ahí queda Y después de esa información Más Ahora la parlada Con el colega Pero si es el Correveidile Paliducho De las llanuras Escuchadme Ponedme un zumo O apartados De mi camino El poder El poder al que sirvo Crece inconmensurablemente Si yo fuese vos Mostraría reverencia A ver Mangurrian Mi poder también ha crecido Pero yo no me arrodillo Como vuestra pestilente merced Loco arrogante Voy a mostraros cuál es vuestro lugar Y me va a intentar calentar Claro Carza De hecho Posiblemente lo haga Siempre las primeras veces Son duras para mí Pero va Vamos a ver Vamos a ver Mangurrian Un Paco 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 Hijo puta Venga Pilla Este viene Viene con toda la mala hostia del mundo Baja 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 ¿No bajas? No quieres, ¿eh? ¿Me quieres enganchar ahí arriba? Como lo sabía Si es que además voy y me dejo Soy lo más listo que parido madre Pero bueno Venga Venga Suelta otro corazón Suelta otro Suelta Ostras Se transformó en algo Un poco ya más temible, ¿no? Cabronazo Cabronazo Bueno, venga Todo sea por A ver Eh, eh Pensé que me daba tiempo Me daba tiempo ni de palo Podría usar poderes Que deben estar bien Podría usar ahí mis poderes guapos Pero Soy tan burro Que me lo intento cargar Además a lo bestia Vamos a ver Y si me usa un decreto Para que no me haga Papilla Devuelve el daño A tus enemigos La espada esta Decreto de destrucción Invoca un amigable grifo Que atacará a tus enemigos No está mal Vamos a usar el puñaco A ver Pacos Por todos lados Pacos everywhere Este tío se va a poner tonto ahora Alá Que cagada Me va a morir Me va a morir Vamos a palmar Que mal Que mal tío Siempre a la primera Últimamente En los últimos jefes Me están calentando Así Muy mal Muy mal Volvemos a empezar Primero coge tus cosas Y luego Les veremos Ahora demo ¡Hala! Pacos Pacos que disparan Bueno Que no pasa nada Que no pasa nada Hombre No te pongas nervioso Si yo Vale Bien Voy entero Que es lo importante Ahora Calentada de morros Calentada de morros Un cuadrito Que ahora pierdo Espero que recuperaré En breve Porque no es muy difícil Bueno Vaya hombre Vamos Revientale Que cagada Me meneo mal Ahí Pero bueno Mira Me doy así Un poco Se ha hecho de noche Que se tape de noche Como le queda poco Ya la atizo Y se acabó La atizo y se acabó Casi no veía Pero más o menos Sabía donde estaba Así que poco Poco iba a hacer Oh yeah Venga 5200 de oro Basta El último rey Está siguiendo el camino No os desviéis Pero tened esto en cuenta Esta casa de naipes caerá Escoged bien a vuestros aliados Y ya veis Cuando ¿Cuánto buscáis? Vale 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 Se me hace raro Eso es la forma de hablar A veces Y luego leerlo Pues Que no Bueno En fin Pues eso Pues tendremos que ir Al trampeñasco Pajarángulo Al nido real Vamos a ver Vámonos Ahí está toda mi peña Animándome Vamos Que tú puedes Dale más fuerte Dale más fuerte Hombre Y al final Pues entramos por abajo Como por la puerta ¿No? Y ahora se abre la puerta Qué bueno Tío Qué bueno Qué bueno Qué bueno Esto va a ser Esto va a ser Difícil Lo estoy viendo ¿Eso pega calambre? ¿O Cuando se mueve? Ah no Había que comprobarlo Porque si no Me lo contáis A ver A ver Bueno Pues vamos a subir A ver Esto se rompe No No se rompe Me caí Ya Un poquito más arriba Esto como sea Como Barrigota Ahí Ahí Guarda Ven aquí Ven aquí Ven aquí No tío Rompe eso Rompelo Da igual que me Eso es Eso es tío Cómo lo han tendido No Pero cómo estoy tan bobo Y lo peor de todo Es que me siento algo mal Porque lo que he perdido Han sido puntos Que se me han caído Ahí Que no me ha dado tiempo A coger Vaya No os creáis Que por más Y porque me vuelve a salir El tocho ese Pero bueno Parece que la tochona No sale Bueno Pues vamos a tirar Por ese camino Que debe ser alternativo ¿No? Mira Pajarángulos Pajarángulo Ven para acá Ven para acá Van a salir un montón Ya veréis Como al final me tiran Vámonos 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 No tío Bueno Lo he cogido Lo he cogido Lo he cogido Lo he cogido ¿Cómo ando tan torpe últimamente? Bueno Es que es más difícil De lo que parece Puede ser también Pero Me veo torpe No sé Puedo hacerlo mejor Lo sé de sobra Vamos 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 Ole Venga Y que hemos llegado Aquí tiene que haber algo Claro Y pajarángulo Al Tema Pero Bueno Bueno Venga No Que rompo todo Que lo rompo todo Autodestrucción Que mierda Bueno Ni tan mal Ahí tiene que haber algo para romper Ah claro Los puñazos Voy a acabar rompiendo el punto El punto de guardado El punto este Y no sé Así no No mola Brocos Espera Que aquí Me hago hueco yo Llegamos entero Bueno Pero más o menos Pues por aquí No parece que ya Queda nada Se veía bastante justito Eso ¿Va? Hostia Lo que estoy viendo por ahí Bueno Aparte de los puñecotes Esos que se piden para acá Vale Bien Hay que entrar desde el otro lado Peligro De muerte Venga Uy que guay Como me está gustando este nivel Peligro Vale Venga Ahí Y estamos cogiendo Todas las cositas Lo que nos gusta Coño Y ahora ¿Cómo hago esto? Sin que me Joda bien Eh 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 Lo que no sé Si eso se puede Creo que se puede romper Algo Ahí Es un tema Esto No Macho De verdad No estamos muy lejos ¿No? Me da miedo 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 Lo que pasa es que ahí abajo Sigo pensando que hay algo Ole Como lo sabía Y como hay ahí un emblema Ah mierda Hay un truchanzana de estos Pues me va a venir bien para curarme Yo creo que Estaría bien que usara este Ole Venga Hemos avanzado Hemos avanzado A ver ahora Hostia a ver ahora digo Claro Joder Pues ya verás ahora Bueno Hemos solventado ¿No? Fuh No me lo creo ni yo Chaval Hay que darles a este Bien duro Bien duro Bien duro Bien duro Cuando llegara a un punto de control Hala Marcha a tomar Por full Toma Por fin Hemos llegado A ver que toca ahora Rompete Sésamo Habrá más Para cascar No sé Yo creo que llega el momento No sé yo creo que llega el momento final Chavales Ahí estamos con el acólito trucha Anzana Y con el rey Con el antiguo rey Porque ahora nosotros somos los que Bueno Sigue siendo el rey Pero va El tío ese de las interrogaciones Que no sabemos quién es Que os ha demorado tanto King Knight Llevo tiempo esperándoos Sois tan ostentoso como cuentan Sí un poco Pero ¿Me conocéis? Ah ya Mi nombre me precede Excelente Y vos vais a ser Es un chulo Es un chulo Es lo que hay Yo soy yo El último juez de Justus Señor y mandatario Del trampeñasco pajarángulo El rey pajarángulo Albricias Qué bien Otro rey Comienza ya la partida final ¿Dónde nos sentamos? Preguntad más bien ¿Dónde nos arrodillamos Para iniciar una eternidad de servidumbre? Me gusta eso Pone todo chulo ahí Bueno Ya por lo menos le hemos ¡Hala! Que lanza rayos Soltará corazones también, ¿no? Hala Que estimulará Hala Venga Muerte y destrucción Para allá por donde vayas ¡Reviéntalo vivo! O sea ¡Hala, hala, hala! Que soy yo el que Soy yo el que me suicido, ¿eh? Ven aquí Ya te tengo ahí Albricias En el país de las maravillas De las marranillas, sí O algo Ah, que me mata ¡Ostras! Que se hace más pequeño esto, ¿eh? Se hace más pequeño Vale Vale Pilla por la orilla ¡Eh, eh! ¡Amigo! Es que se hace más pequeño ¡Muérete! ¡Muérete! Muérete un rato, ¿no? ¡Muérete! ¡Muérete! Voy a reconocerlo Vale Por todas las marismas ¿Es falso? ¿El rey pajarángulo era un pajarángulo controlado con magia? ¿Quién es, pues, el último juez de Justus? ¡Ajá! Si lo ve tan bozada ¡Oh, oh, oh! Mi pobrecito Pelele Me ha salido a Papá Noel, pero bueno Bueno, la máscara ha durado cuanto ha durado Vaya excepción con el rey pajarángulo ¿Qué significa todo esto? ¿Y quién sois vos, bruja? ¿La hechicera? ¿Podéis rendir? Rendidme pliquesía en cuanto queráis Pues no soy otra que la hechicera, como siempre Fui yo quien planeó la corona de Justus Quería traer a los reyes, a los jueces de Justus a un solo lugar Listos para ser controlados ¡No! ¡Traición! Mientras el mundo se alelaba con un tonto juego de naipes He amasado una orden de caballeros invencible ¿Habéis estado reclutando caballeros perversos así? Por vuestra cuenta, qué desastre Claro, y luego lucha contra todos los caballeros, ¿no? Como siempre Iba a controlar vuestras mentes Pero la corona de Justus me ha dado tiempo más que suficiente ¿Acaso no lo veis? Ya he ganado Pronto sentiréis el poder de una verdadera tirana Chincharra viña, tarados Como los niños, ¿eh? Debemos regresar y avisar al resto ¿Qué será de nuestros reinos si este mal campa a sus anchas? ¿No hay obstáculos a la vista? Bien, seguiré rebotando Ah, hay humanos a mi alrededor Por todos los árboles truchales ¿Este pajarángulo puede hablar? Un momento ¿Hablan de mí? ¿Pueden oírme? La hechicera me ha dado voz Antes era su voz, pero ahora tengo voz propia Y he oído sus planes ¿Podría ser de ayuda? Kid Knight, este pajarángulo ha pasado por mucho más de cuanto imaginamos Isabela tira Subíos a mi lomo y os contaré todo cuanto sé sobre la hechicera Quizá con suerte, vencemos O venceremos No sé qué ponía Y nos subimos, ¿no? Yeah Y así, el rey pajarángulo compartió sus reales recelos Acerca del malvado plan de la hechicera Kid Knight no pilló ni para mi papa de la gravedad de la situación Es un egoísta y se lo pensaba en él Como siempre Y bueno muchachos, ahora vamos a continuar en el trampeñasco pajarángulo Para conseguir la medalla que nos falta El juego está pasado Veo que A ver Seguramente lo vayas a haber incluido Justo después de hacer el trampeñasco pajarángulo la primera vez Seguro que lo estáis viendo ahora Pero el juego ya está pasado Vamos a conseguir el reto Vamos a conseguir el logro de todas las medallas Aquí y ahora Vamos a darle caña Así que saltará ahora, digo yo Aquí nos ha faltado algo No sé por qué me lo dejé No me di cuenta Pero vamos Sí, cuida me trago No lo entiendo ¿Cómo puede ser? ¡Por aquí! Era por aquí muchachos Y no lo había explorado Hacemos así Y venga Has desbloqueado la medalla al mérito muchachos Y aquí estaba la última en este nivel Pues muy bien Dios Habéis vuelto vuestro sequito Nos lo había pintado muy negro Es cierto La corona de Justus era un timo La hechicera nos la ha jugado Perdición A calmarse a todo el mundo Atención por favor Aún quedan esperanzas La hechicera nos ha engañado Pero por desgracia para ella También nos ha unido Nuestro capitán está en lo cierto Luchemos a piñados Por cuanto más nos importa Mi reino Mis grifos Mis amigos del estanque Tuchanzana Y nuestro loado rey Por los pajarángulos Y por todos los que Demoz carecen Me uno a esta piedra angular Ha sido un largo viaje Pero la meta es clara No dejemos que la hechicera venza ¿Quién está conmigo? Pilotaré hasta la torre de lado Se acerca el momento Kingknife Demoz dependemos Toma ya Toma Báilalo ahí Que nos cuenta Pocos pájaros Lo mismo de siempre Vamos a revisar un poco La peña Y todo eso Que nos cuentan Porque Estos tubos relucen El señor gallo Deja que se piquen Y bueno Al grano Gracias Kingknife Oh Estaba sordo en mis pensamientos ¿Qué sucede? Pues esta historia No recuerdo Cuando oímos hablar De la corona de Justus Fue como si un mazo de naipes Hubiese caído del cielo Viajar por el aire Nos da cierta ventaja Solo debíamos encontrar Un buen contendiente de Justus Pero nuestro Mediocre campeón No vitó el desastre Fue un día ciego Jamás le vimos de nuevo La moral por los suelos En fin Esto es todo por el momento Contemplemos el horizonte Ok Lo entiendo ¿Cuántas vitres que tengo? 114 Me quedan 21 Bueno estos dicen lo mismo De siempre Y luego los demás Pues pete todo a saber Vamos a subir El pintor ha abandonado Todo Se ha cagado para mi Vaya Básicamente Básicamente se ha cagado para mi Oye ¿Este jugará Justus? Ven aquí Yuhu Reboto contra las paredes Me encanta ser un pajarángulo Se nota Se nota Vamos a echar la última partida De Justus Que no O de las últimas Justus es un juego para niños Se va sobre él De lo que cabe En vuestra quijotera ¿Sois tan bobo Como para desafiarme? Sí Que se quedaría con esa Aquí la he hecho Y se ha cagado El problema está En que yo quiero Quiero pillar algo Pero me la lía Bueno, venga No va a poder liármela tanto Sé lo que va a hacer Exacto Lo sabía Tío cerdo Es que lo sabía Y ahí va a intentar Empujarme ¿Podrá? Bueno, sí Sí puede Sí Se queda con ella ¿No? Claro, lo va a intentar King Knight gana Toma Me ha costado Pero Ahí está Varios empates No he perdido ninguna Pero costaba ganarle Costaba ganarle Así que Venga Quédate con una carta Que te mole ¿Cuál va a ser? Pues esta He conseguido al One Y Milmon Educa Chavales Pues parece que queda Todavía juego Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a dejarlo aquí No era el último episodio Posiblemente sea el penúltimo Y alguna cosilla más Que meta un poco de extras Añadidos más adelante Por si queda alguna cosita Ahí por perfilar Para el 100% Pero espero que hoy os pase Un buen rato Así que Dadle un fuerte like Que Maloni se pone muy contento Y abajo tenéis el botón De suscripción Y la campanita Para no perderos nada Y estar ahí en los directos También Que no se os pierda Lo de los directos Que se os avise Porque pasamos buenos ratos Chicos Pasamos muy buenos ratos En los directos Y eso Eso mola Y que podéis darle Al botoncito De ahí De unirse Si queréis formar Parte de los miembros De la comunidad De Maloni Gaming Que apoyáis De esa manera Así que Echadle un vistacito Y si os compensa Os gusta Lo que se ofrece Pues Bienvenidos Muchísimas gracias Porque se agradece Mogollón Esa implicación Y muchas gracias A todos los miembros actuales Claro que sí Y a seguir bien Sed buenos Y nos vemos En el próximo Chao Chao Será el último Me imagino Chao